Si yo fuese jugador del Real Madrid, me sentiría bastante discriminado por parte del presidente de la entidad, por parte de Florentino Pérez. Y es que estamos viendo en el conjunto merengue una doble clara vara de medir. Es decir, señores como Álvaro Morata, como Lucas Vázquez, como Asensio, como Keylor Navas, se matan literalmente en el campo. Se dejan hasta la última cota de sangre y en cambio ven que aquí a quien hay que mimar es el señor Cristiano Ronaldo. Un señor que ha empezado la temporada de manera muy mediocre, apenas metiendo goles, y sin embargo llega papá Florentino y dice ¡Venga, vamos a animar al chaval y vamos a renovarle el contrato! A razón, limpios por temporada de 25 millones de euros. Señores, aquí alguien se está equivocando claramente. En primer lugar, el fútbol es una labor de 11 contra 11. Es verdad que puede haber uno, dos, tres jugadores que estén por encima de la media en cuanto a juego y que sean decisivos para el juego del equipo. Sin embargo, Cristiano Ronaldo está demostrando justamente que no, que no está fino. Y no se está mereciendo esa renovación y, por supuesto, no se está mereciendo ni mucho menos ese aumento de sueldo. Yo creo que, de verdad, que Florentino se vuelve a equivocar con esta renovación. Se equivoca, pero de todas, todas. ¿Qué es? ¿Que cuando está deprimido el niño portugués hay que animarle a base de dinero? No, señor. Lo que le hace falta al señor Cristiano Ronaldo es mano dura y menos pañitos, menos pañitos calientes por parte del presidente. Claro, con razón, Zidane no puede hacerle tampoco mucho, porque claro, si Zidane le relega al banquillo, enseguida el señor Ronaldo se va arriba al palco de honor, a los despachos nobles de ACS, a quejarse de que el entrenador no le pone en el terreno de juego. Así que nada, ¿qué contra la depresión? Millones. Luego se quejará Florentino Vérez de que muchos jugadores se querrán ir del equipo, pero normal viendo este auténtico agravio comparativo.